El Congreso le cumple a los pensionados del país, hoy que tenían que pagar un aporte a salud del 12%, hoy van a pagar solo el 4%, esta es una gran noticia para todos los pensionados de gana. Pero es solamente a los pensionados que ganan menos de 4 salarios mínimos, que son los que están con mayor vulnerabilidad en nuestro país, son los que se verán beneficiados con esta ley que acaba de aprobar el Congreso de la República por unanimidad, como también acaba de aprobar una ley muy importante y es la ley para castigar el ausentismo en Colombia.